La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Para llevarte a otro bebé Escuche, escucha, este canto es para ti Que en sus boca tierra y amor Pensando siempre en tu partida eterna Solo desea o llegará a ti Escucha, escucha, este canto es para ti Que en sus boca tierra y amor Pensando siempre en tu partida eterna Solo desea o llegar hasta ti Escucha, escucha, este canto es para ti Oye nuestra voz Oye nuestra voz La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Gracias! 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 ¡Gracias!